Se que estaba curado de amor Que estaba recuperado Que había logrado cerrar con candado Las puertas de mi alma después de un fracaso Pero parece que el corazón El corazón se me quedó un poco abierto Y al gusto de un beso Nació un sentimiento Que ya conocía Y quedaba por muerto Yo pensé enamorarme otra vez Yo pensé estar tan loco por aquí Me doy cuenta que pienso acceder Y me asusta saber que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice Subí Y es muy fácil llegar a ti a querer Y a pesar de tratar No consigo dejar a ti Que te amó Yo me juré no entregarme al amor Al amor Al amor Como lo hice algún día Dura que sería Dura que sería Conmigo egoísta Pero no conté Con tu cara tan linda No pensé enamorarme otra vez No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por aquí Me doy cuenta que pienso acceder Y me asusta saber que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Y es muy fácil llegar a ti a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar y desearte Y como a nadie igual Sin miedo de expresar Mis sentimientos Quiero tener por siempre Conmigo al despertar Tu amor en cada beso Y en ti todos mis sueños No pensé enamorarme otra vez No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Y es muy fácil llegar a ti a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar Suscríbete al canal